Un humilde homenaje a uno de los grandes de todos los tiempos, Ramón Cordero, Alcidómez, imbatible. Mujer preferida, dame el corazón, que en esta canción te ofrezco mi vida, la luz encendida de mi amor te vaya, si tú me acompañas, linda morenita, para ti solita morena, yo tengo mi alma. Mujer preferida, si el sol un día se apagara y dejara de rompernos, no se podría quitar el que yo a ti te adorara. Mujer preferida, si el destino nos llevara, no me quieras y reúnen, a nuestro amor lo deshúnen, te juro con valentía que nadie cortar podría, esos lazos que nos unen. Si me dejas de querer, o me niegas tu cariño, oye bien lo que te digo, cuenta y nada me detengo, aunque la vida que tengo se termine ahorita mismo. ¡Ay, amada mía, se termina ahorita mismo! ¡Ay, amada mía, se termina ahorita mismo! Me sentí al piano sin saber, tomé café, lápiz, papel, nadie entiende por qué sufro tanto, no pasa el tiempo, sigo en llanto, mirando siempre tu retrato. Esta es la emisora de hoy, Karina Radio. El dolor sacarte de mi cabeza, nadie me puede entender cuánto te amo, no quisiera al despertar verte a mi lado. Madre, donde quiera que tú estés, quiero que sepas, que aunque lejos te sigo sintiendo... A qué sabe el olvido, hoy me preguntaron, y casi sin pensarlo, pues dije que a tus labios aún no me repongo. No puedo acostumbrarme, a no extrañarte tanto. A qué sabe el olvido, a mí me sabe a duda, y a mil amanecidas, todita es culpa tuya, a besos casi a fuerza, buscando en otras gentes, y hallándote en ninguna. A qué sabe el olvido, que estúpida pregunta, a mí me sabe a ti, y eso es lo que me asusta, por más alcohol que tome, no logro que me sane, la herida fue profunda. A qué sabe el olvido, si no es que a tanto miedo, de no volverte a ver, de ya no ser tu dueño, despertar con alguien, pensando que eres tú, buscándote en su cuerpo. Por eso si preguntan, a qué sabe el olvido, les digo que a tus besos. A lesiones imbatibles. A qué sabe el olvido, que estúpida pregunta, a mí me sabe a ti, y eso es lo que me asusta, y eso es lo que me asusta, y eso es lo que me asusta. Por más alcohol que tome, no logro que me sane, la herida fue profunda. A qué sabe el olvido, si no es que a tanto miedo, de no volverte a ver, de ya no ser tu dueño, despertar con alguien, pensando que eres tú, buscándote en su cuerpo. Por eso si preguntan, a qué sabe el olvido, les digo que a tus besos. A la iris, la abogada de las mujeres. A la iris, la abogada de las mujeres. A ver, si no es imbatible. Música 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 No me llenas de ilusión Cuanto yo diera por verte Pero por mí la suerte No gozo de tus placeres Y si tú a mí no me quieres Hacer causa de mi muerte Yo no hallaré otra mujer Que la quiera más que a ti Yo te canto desde aquí Porque tú eres mi placer Y te quisiera tener A mi lado para siempre Pero por mí la suerte No gozo de tus placeres Y si tú a mí no me quieres Hacer causa de mi muerte Negra del alma Hacer causa de mi muerte Un humilde homenaje A uno de los grandes De todos los tiempos Ramón Cordero Acción es Imbatible Morenita mía Si es que tú me quieres No te desesperes Y brinda una bestia Siento simpatía Si es que no me engañas Son de la mañana La linda muchachita Para ti solita morena Yo tengo mi alma Mujer preferida Mujer preferida Dada al corazón Que en esta canción Te ofrezco mi vida La luz encendida De mi amor Te vaga Si tú me acompañas Linda morenita Para ti solita morena Yo tengo mi alma Herma Si Buenas tardes República Dominicana Santo Domingo Capital para el mundo Suena bachata Vamos al swing Vamos al swing Vamos al swing Vamos al swing Aquí está la hora Oficial La hora Oficial De Alexi Gómez Alexi Gómez El imbatible De la bachata Sonando por Karina Radio TV Punto con En vivo ¡Cinthia Cruz! ¡Más suena! ¡Sí! Esta es la emisora De hoy Karina Radio Si me dejaste querer Tú me niegas Tu cariño Oye bien Lo que te digo Cuenta y nada Me detengo Ante la vida Que tengo Se termina Ahorita mismo Ay amada mía Se termina Ahorita mismo Alexi Gómez Impacto Tú te has apoderado De tantas cosas mías Si las devuelves Si las devuelves Ahí está En pantalla gigante En pantalla gigante Enrique Enrique Cinthia Cruz Leónel 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 Ahí está El imbatible De la bachata Lexy Gómez Solando por Karina Radio TV Punto com Enrique Si Tantas cosas Tantas cosas Tantas cosas Que son mías Tienes mis noches Oscuras Y silenciosas Repite alto En mis oídos Tus palabras Amorosas Y esta parte De mi cuerpo Tu sello De pertenencia Que no puedo borrar Me la son profunda Tus huellas Tus huellas Enrique Vamos al sueño Enrique Cinthia Cruz No te estoy viendo Que está compartiendo No te estoy viendo Que está compartiendo Vamos a compartir Vamos a compartir Vamos a compartir Que aquí está El show De Junoel González El más pesante De la radio Aquí está La hora Oficial De Alexi Gómez Y esta parte De mi cuerpo Tu sello De pertenencia Que no puedo borrar Me la son profunda Tus huellas Tus huellas Es que te apoderaste De mí totalmente Hasta el aire Que respiro Estoy I love you Y es que Y es que Tantas cosas Tantas cosas Que son mías Tienes mis noches Sus puras Silenciosas Repite alma En mis oídos Tus palabras Amorosas Y esta parte De mi cuerpo Tu sello De pertenencia Ahí está En pantalla gigante En pantalla gigante Alexi Gómez La hora Oficial Fijo Ya se ve Alexi Gómez En pantalla Junior González Anairis La abogada De las mujeres Alexi Gómez Inbatible Cuando te conocí Algo me sucedió Y me hacía entender Que el amor No necesita un porqué Una mujer en mí Así Nunca llegó de verdad Me has inspirado A amar Y aprender A conquistarte A mujer Esta es la emisora De hoy Karina Rapio Tu timidez me volvió Sin pedirnos más Llegaste tú A mi corazón Y todo por tu gracia Ahí está María Amparo La socia La socia Mi hermana María Amparo Salud Buenas tardes María Amparo Bendiciones para ti Sincha cruz Cuando te conocí Alexi Gómez El Inbatible En el show de Jona González La hora oficial El Inbatible A ver si vos ves Inbatible Ana Iris La abogada de las mujeres Ahí está Jplay en la radio Triple Jmedio Sí Triple Jmedio Triple Jmedio Jplay en la radio Que ni la radio Que ni la radio No hay pa' nadie Quítense del medio Quítense del medio Ahí viene Ahí viene El show de Chuno González La abogada de las mujeres En el show de Jona González En el show de Jona González En el show de Jona González Y yo voy Enamorándome así La emoción de ayer Llegaste tú A mi corazón Y todo comenzó a cambiar El día gris Locuras de ayer Y se olvidan por ti Me miras tú Tu forma de ser Me ayuda a querer Junior González A diario voy Acercándome a ti Junior González La hora oficial La hora oficial La hora oficial De Alexi Come Cantando Con sus invitados Ahí está Pepe Coniel Pepe Coniel Sí Le hizo una promesa Pepe Coniel Sonando la hora oficial De Alexi Come Otro artista De H.F. Promocion Sí Pepe Coniel Pepe Coniel Y la hora oficial Le hizo una promesa De esperar Una voluntad de Dios Dejar la puerta abierta Por si llega un nuevo amor Esa fue que por eso El amor por primera vez Que lindo es Que lindo es El amor por primera vez Saboso es Saboso es Eso es probado Escovita nueva Va re bonito Mira quien anda ahí Desde México Lindo al solidero El number one Ahí está Eger Conca Eger Conca Escuchando la buena Búsqueda De Pepe Coniel El amor por primera vez Sí Un artista De H.F.P. Promocion Oye Acevedo Y Cintia Cruz Vamos al swing Sí Y si la saco a comer Qué bello es Qué bello es Y si la saco a la playa Qué bueno es Qué bueno es Y si me la como a beso Sabroso es Sabroso es Cuando yo la saco al cine Qué lindo es Y cuando se casan Ya llegó el problema Y cuando se casan Ya llegó el problema Y yo no lo entiendo Eso me da pena Y yo no lo entiendo A mí me da pena Escovita nueva Barre bonito Barre bonito Escovita nueva Barre bonito Barre bonito Escovita nueva Barre bonito Barre bonito Escovita nueva Escovita Nueva Barre bonito Junior Conca Esta es la emisora de hoy Karina Radio Ay, si yo fuera un caballero, si yo fuera un caballero, le diré a esa chica, no es mi gran amigo, y yo fuera un caballero, si no tuviera compromiso, me perdería el respeto, y si no fuera un caballo, te lo juro, te arrancaba de sus brazos, sin pensarlo en un segundo, eres la mujer que más me gusta en el mundo, pero tengo respeto, por eso he suertado, y si no fuera un caballero, te robaba, y un beso, si no toda la semana, para hacerte el amor hasta que descansarás, pero soy un caballero y mejor, mejor no te digo nada. Música Ya lo dije, ya lo sé, por favor, discúlpame, pero al menos ya lo sabes, que si vas yo hoy también, ya mejor me callaré. Música Ay, perdón, un poquito, es la única vez que te voy a contar mi secreto, si no tuvieras compromiso, me perdería el respeto, y si no fuera un caballero, te lo juro, te arrancaba de sus brazos, sin pensarlo en un segundo, Eres la mujer que más me gusta en el mundo, pero tengo respeto, por eso he suertado, y si no fuera un caballero, te robaba, y un beso, si no toda la semana, para hacerte el amor hasta que descansarás, pero soy un caballero y mejor, mejor no te digo nada. Música CarinaradioRD.com Música 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 Sí, en el Conga, señores, Dios mío, pero qué bachatica que me la duro es esta, qué bachatica que me la duro. Música 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 Acaríciame Acaríciame Despacio lentamente Y sin temor Acaríciame Siente dentro de tu corazón Que el amor es algo más Que una mirada Que no basta con decir Unas palabras Y que el beso es nada más Que una emoción Acaríciame Yo quiero que te sientas hoy mujer Acaríciame Y goza como yo de este placer Y que importa que no sepa ni tu nombre Pues mañana puede ser quizás otro hombre El que esté en tu lecho haciéndote el amor Acaríciame Acaríciame Y siénteme tan dentro de tu piel Acuérdeme en tu cuerpo de mujer Olvídate del tiempo y del ayer Acaríciame Y déjame luchar con tu corazón Que nace a prisa igual que mi pasión Que vibra como yo por este amor Con ese amor Acaríciame Acaríciame Y bésame Y bésame Y bésame como te beso yo Y que importa que no sepa ni tu nombre Pues mañana puede ser quizás otro hombre El que esté en tu lecho haciéndote el amor Acaríciame Acaríciame Cuando la tenía Y yo que no me daba cuenta Cuanto te dolía Y yo que no sabía El daño que me hacía Junior González ¡Ahí está! ¡Luis Mín! ¡Sóquete en toda la discoteca! ¡En toda la radio! ¡Sigue de Santo Domingo para el mundo! ¡Luis Mín! ¡Merellizaje a perderse! ¡Con su ir! ¡Por Carina Radio TV! ¡En pantalla gigante! Me dediqué a perderte Y me ausente en momentos que se han ido para siempre Me dediqué a no verte Y me encerré en mi mundo y no pudiste detenerme Y me alejé mil veces Y cuando regresé te había perdido para siempre Y quise detenerme Entonces descubrí que ya mirabas diferente Me dediqué a perderte Y me dediqué a perderte Mira, querido Mira, querido Y no te llené de mí Cuando aún no había tiempo ¿Por qué no pude comprender lo que has dado? ¿Por qué no pude comprender lo que has dado? ¿Por qué no pude comprender lo que has dado? ¿Por qué no pude comprender lo que has dado? A veces me desespero y creo que voy a morir Pero tengo la esperanza de que tú me des un chin De noche cuando me acuesto casi no puedo dormir Eso es pensando en tu amor y en el bendito chin chin Yo lo que quiero es un chin, yo lo que quiero es un chin Yo lo que quiero es un chin de tu amor Yo lo que quiero es un chin, yo lo que quiero es un chin Hasta Silveli, Yajaira, lo que quiero es un chin Ahí está Yajaira buscando un chin Y un chin de que tú quieres, Yajaira Yo lo que quiero es un chin Yo lo que quiero es un chin, yo lo que quiero es un chin Yo lo que quiero es un chin Yo lo que quiero es un chin de tu amor Mire tu chin también Junior González Esta es la emisora de hoy Karina Rápido Y ahora resulta que Te entregué mi amor Me hiciste dichoso Me hiciste un favor Y ahora me heredas el dolor ¿Quién iba a pensar Que un día me habías de abandonar? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién iba a pensar Que un día por ti iba a llorar? Llorar, llorar Oh, 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 llorar Te entregué mi amor Me hiciste dichoso Me hiciste un favor Y ahora me heredas el dolor Te dejaste amar Y te lo agradezco en vez de reprochar Aunque hoy me inunde de llorar ¿Quién iba a pensar ¿Quién iba a pensar que un día me habías de abandonar? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién iba a pensar que un día por ti iba a llorar? Llorar, llorar, llorar Oh, 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 llorar Alexis Gómez, el vivo Me miré llegar, me acerqué a tu vida Y te dejaste amar Y ahora resulta que te vas Te entregué mi amor Me hiciste dichoso, me hiciste un favor Y ahora me heredas el dolor ¿Quién iba a pensar que un día me habías de abandonar? ¿Quién, quién? ¿Quién iba a pensar que un día por ti me iba a llorar? Llorar, llorar Me gusta mi negra Para ser un familia Me gusta mi negra Me gusta mi negra Me gusta mi negra Para bailar con ella Me gusta mi negra Me gusta mi negra Me gusta mi negra Para gustar con ella Me gusta mi negra Porque tiene los detalles Porque a mi me gusta Y me saco de la calle Me gusta mi negra Porque yo soy pasión Y andar con ella Para mí es un vacilón Me gusta mi negra Me gusta mi negra Me gusta mi negra Para bailar con ella Me gusta mi negra Me gusta mi negra Me gusta mi negra Para gozar con ella Sí, sí, es lo que me gusta, esa hembra. Los amigos de Mario, mirando a los dedos. Sí, sí. A ver, está ahí. Esta es la emisora de hoy. Me gusta mi negra, me gusta mi negra. Y su cuerpo es natural. Que Dios bendiga el vientre de su mamá. Me gusta mi negra, me gusta mi negra. Me gusta mi negra para bailar con ella. Me gusta mi negra, me gusta mi negra. Me gusta mi negra, me gusta mi negra. Me gusta mi negra, para bailar con ella. Me gusta mi negra, me gusta mi negra. Me gusta mi negra, para gozar con ella. Me gusta mi negra y yo se lo hago saber. Entre sus piernas es que yo me siento bien. Me gusta mi negra, me gusta mi negra. Me gusta mi negra, y yo se lo hago saber. Me gusta mi negra, y yo se lo hago saber. Me gusta mi negra, y yo se lo hago saber. Entre sus piernas es que yo me siento bien. Me gusta mi negra, me gusta mi negra, para bailar con ella. Me gusta mi negra, me gusta mi negra, me gusta mi negra, para gozar con ella. Me gusta mi negra, porque ella es mi pasión. Me gusta mi negra, porque es un vacilón. Me gusta mi negra, pero me gusta mi negra. Sí, seguimos disfrutando de la mejor búsqueda y el mejor contenido. Rafael Compré, los amigos del barrio, me gusta mi negra. Me gusta mi negra, para bailar con ella. Me gusta mi negra, me gusta mi negra, me gusta mi negra, para gozar con ella. Me gusta mi negra, porque tiene los detalles, lo que a mí me gusta, a mí me saco de la calle. Me gusta mi negra, porque ella es mi pasión, y andar con ella, barrarme es un vacilón. Sí, me gusta mi negra, me gusta mi negra, me gusta mi negra, para bailar con ella. Me gusta mi negra, me gusta mi negra, me gusta mi negra, para gozar con ella. Sí, 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 sí. El que me gusta es a hembra. ¿Qué es? Me gusta mi negra, para bailar con ella. Me gusta mi negra, para bailar con ella. Me gusta mi negra, para bailar con ella. Y me gusta mi negra, para bailar con ella. Esa lecima vez... Sin violencia Revisado el pasado De lo mal que me he portado He sido un cabrón Y se diga vago Muchas han tratado Tomar este voto Más no me he dejado No le he aprendido Que mientras esté vivo Hay que celebrar No importa el motivo Por eso no hay gusto Rito por las damas Y por los amigos Ahí está Ricky Doren Ricky Doren Cabrón Y vago Cabrón Y vago Ricky Doren Internacional de la Bachata Sonando por Karina Radio TV Punto con En vivo Ricky Doren Gózame y compadre Ramón Pero quería Hay emoción Pero qué canto es tan rico Hombre Júnior González Júnior González Mi cama suena como un instrumento Yo estoy contento Que heavy me siento Porque mi cama Suena, suena, suena Como una tambora Como suena su chapa Como una tambora Ahí está Ahí está La nueva cara De la música urbana Llega por Karina Vendario Junto con En vivo Sí No puedo Seguro en mi cama Oye De otro lado Y venezolana Porque tengo colombiana, chilena y venezolana Dime a quien carajo No las zonas Dos De la cama Bajamos de manjata Ready pa' Dominicana Le doy a la vecina Me curo con la hermana Yo hago lo que a mí me da la gana Yo estoy contento Que heavy me siento Porque mi cama cena Como un instrumento Yo estoy contento Que heavy me siento Porque mi cama cena 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 Como una trompeta Me grita Ella brinca, brinca y no para de brincar Tiene la cama toda barata De luna a luna no me deja descansar La tengo asfixiada, esa desgracia Bucca y botella es lo que ella pide Dígame su VIP, yo te lo dije Ella me llama toda zorra A que le suene su cuerpo como una tambora Como suena su chapa Como una tambora Junior con un choco Como suena su chapa En la puerta de un palacio Hasta un niño allí lloraba Siento hambre, siento frío, tenga usted piedad de mí Esta noche es puro invierno y la lluvia maltrataba A su dedo y cuerpecito como un huérfano Y la lluvia al fin Toma ni me salimos Todo el mundo que la niega Toma ni me esa moneda Que te sirve para par Y un pedazo de la noche Ahí está Richard Camacho El pequeño de la bachata Está sonando en vivo Suenando en vivo El pequeño de la bachata Por cantarrollotev.com ¡Sí! Y al mirar al pobre niño Se remuerde la conciencia Si un anciano de experiencia Que también les dice así Nunca pida tu limosca Donde reine la alegría Que la gente que está alegre Se olvida del dolor En la puerta de una iglesia Y en los tristes cementerios Siempre sí hay un alma noble Limpiado a su corazón ¡Arcelda! Junior González Es que no vuelvo a beber Hasta que me encuentre que Un discípulo, mami Sé que alguien me diga Donde yo pasé la noche Que me recuerden Porque no sé dónde fue Ahorita viene haciéndome mil reproches Que pena reina Porque no entiendo por qué O llorando dice Que no quieres nada Y que me quede Con la que me trasnoché Pero te juro Que no me acuerdo de nada Si te he fallado Pues porque me emborraché ¡Sí! No voy a beber más Franklin Peva No voy a beber más Porque cuando me emborracho Pierdo el control Cuando me emborracho La mujer me viola ¡Ay! ¡Sí! Ahí está Franklin Peva El discípulo de la bachata Franklin Peva No voy a beber más Que no pude controlarlo Pero te prometo que ha partido Esta es la emisora de hoy Yo no vuelvo a beber Cariño Marío No vuelvo a beber Hasta que no encuentre que Estaba borracho Esas mujeres Se aprovecharon Disípulo Quiero decirte que yo no tuve la culpa De lo que dicen por ahí Que te traicioné Porque no entiendes Amor que estaba borracho Como tú sabes Borracho no ha de valer Hoy llorando Dice que no quieres nada Y que me quede Con la que me trasnoché Pero te juro Que no me acuerdo de nada Si te he fallado Fue porque me emborraché Me emborraché Me emborraché Eso es mujer Yo me reconozco Es Después de lo que ha sucedido Sé que el amor que me tenía a tu lado Se ha terminado Y de ese mundo De emociones De brazas Nada ha quedado A ti Acá quedo contigo Si el sol De nuestra guía Se ha escondido No tiene caso Ahí está el futuro de la salsa Edwin Sabroso Edwin ¿A qué me quedo contigo? ¿A qué? Sonando por Karina Radio Sí Vamos Lilia Lilia Montero La jefa La mamá de la belleza Sabemos retener Ni da el valor Aquel amor Que ahora se ausenta Y esta costumbre Que nos hace tanto daño Vamos a darle un buen adiós Seamos claros La sociedad Joel Leonardo Los Estados Unidos Que estamos con nosotros Joel Leonardo Bienvenido Dice el activo De New York El más caro De la radio Karina Espinal La bulleca La jepa Vamos al swing Ponen atención Grito fuerte Ahí está la jepa Que se acabó Nuestro querer Sin darnos cuenta Pero supimos De tener Ni da el valor Aquel amor Que ahora se ausenta Y esta costumbre Que nos hace tanto daño Vamos a darle un buen adiós Seamos claros Todos seremos Nuestros peores enemigos Si me quedo aquí Contigo Lili ¿De quién estuvo? Contigo Contigo Esta es la emisora De hoy Karina Radio Me hace falta un corazón Ahí está El gran dominicano Rádica de los Estados Unidos Ahí está Tony Rico Tony Rico Para hacerte el amor Sí Me hace falta un corazón Tony Rico Sonando por Karina Radio TV punto com En vivo Sí Tony Rico Con su nueva salsa Sí No 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 ¡Suscríbete al canal! Yo creo que hasta aquí la vamos a dejar ¿Quién ha preferido decirlo en persona? Es que supe algunas cosas que no me gustaron No entraré en detalles, ¿sabes de qué hablo? ¿Quieres así? ¡Sí! ¡Llega Ricky Castro! ¡Ricky Castro! Tengo que colgar ¡Llega Ricky Castro! Sonando por Karina Radio TV punto com en Pico ¡Feliz de semana! Hoy es pierna y el cuerpo lo sabe ¿Sabes el sorteo que me ha provocado? Cuando aquel hombre se verá incomodado Todo mi intención ¿De qué le sirvió? No merece, seis segundos son de nadie De todo eso, aquí yo soy el responsable Por no preguntar, antes de empezar Y sé que a ver, nada sale como uno quiere No pasa nada, aquí ninguno de los dos se muere Me vas a olvidar Te voy a olvidar Si el principio hubiera dicho La verdad Junior González Seguimos Seguimos Pedro de Jesús Va chateando Yo sé muy bien Que un día yo despertaré Y para mí El sol no brillará El amor que te briló Será ya tu amor Por mi bien Por mi bien Y sin dolor Ni llanto Yo me alejaré Derecho iré Sin ganas de volver Sin mirar para atrás Yo quisiera borrar Tu mirar Tu besar Y tu voz Mi amor Y por tanto yo no Te dejaré de llamar Ahí está ese gran cantautor Dominicano Rodicado en los sentados unidos Pedro de Jesús Y por tanto yo no Te dejaré de llamar Y por tanto Te dejaré Sin lágrimas Y sin llorar Más temblarás El fondo de mi piel Me veré libre Al fin y al fresco Suallaré Por mi bien Por mi bien Y yo me iré A otros cielos y país Para olvidar Tu frialdad cruel Y mis manos Que están ya Repretas de ti Buscarán Soñarán Y tendrán Por tu amor Esta es la emisora De hoy Carina Radio Te dejaré de llamar Y por tanto yo no Te dejaré de llamar Y por tanto Yo nunca te dejaré de llamar Si dice Joel Nunca la va a dejar de llamar Y por tanto Encontrar libertad Pero dejes eso sonando Por Carina Radio TV.com En vivo 20 semanas Viernes por la tarde Animación del Mábal Santo de la radio Y yo no lo sabes Y solo así Tu nombre olvidaré Más tú nunca podrás A mi lado volver Y mi mal Mi temor Y el dolor Quedará Y por tanto Yo no Te dejaré de llamar Y por tanto Yo no Te dejaré de llamar Y por tanto ¡Sabor! Será mejor Que pueda una razón tener Que ahogue en mí Mis ansias de querer Y encontrar libertad Para mi corazón Por mi bien Por mi bien Para soñar A otros brazos Buscaré Y solo así Tu nombre olvidaré Más tú nunca Podrás a mi lado volver Y mi mal Mi temor Y el dolor Quedará Y por tanto Yo no Te dejaré de llamar Y por tanto Yo no Te dejaré de llamar Y por tanto Yo no No me importa Lo que de mí se diga Viva usted su vida Que yo vivo la mía Que solo es una Disfruta el momento Que el tiempo se acaba Y patrán no verá Bebiendo Fumando Y jodiendo Sigo vacilando De parto J.O. Báilalo Mauricio Dalmasino Suéltalo Sube la mano Y la botella Pa' arriba Que la móvil La tenemos prendida Porque vamos a darle Hasta que se haga De día Sigo jolito Y aquí a la fea Salve el sol Uh-oh-oh-oh Echarme la juca Y el alcohol Y préndelo Uh-oh-oh-oh Esto se salió De control Síguelo Síguelo Uh-oh-oh-oh ¡Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh ¡Vamos! Que vaya guapa la ceja Todo el mundo es patilla En la discoteca ¡Venga, acá! Que vaya guapa la ceja Todo el mundo es patilla En la discoteca ¡Venga, acá! Que vaya guapa la ceja Todo el mundo es patilla De la discoteca ¡Venga, acá, acá! ¡Suelta vos! No me importa lo que de mí se diga Viva usted su vida Que yo vivo la mía Que solo es una Disfruta el momento Que el tiempo se acaba Y pa' atrás no verá Viviendo Esta es la emisora De hoy Caída rápida Ahí está en pantalla gigante Con su video visual Llega ché ¡Suscríbete al canal! El caballo mayor de parte de Luis Cordero y David Sánchez, los amigos de la marca. ¡Suscríbete al canal! El caballo mayor de parte de Luis Cordero y David Sánchez, los amigos de 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 David Sánchez. ¡Suscríbete al canal! 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 Ay, cari, la has pegado. Era una noche de fiesta, cuando yo la conocí. Estaba en la discoteca, y de repente la vi. Ahí entraba por la puerta, pasó el portal sensual. Yo no esperé ni un minuto, y allí la invité a bailar. Ella siento sonriendo, te digo claro que sí. Cuando estábamos en la pisa bailando, solo le decía sí. Pégate más, pégate un poquito más, mi amor. Pégate más. Ahí está el rampa de la bachata. Ahí está con su video visual, sonando en todas las redes sociales, en todas las emisoras. Ahí está, pégate un poquito más, mi amor. En pantalla gigante. En pantalla gigante. El rampa de la bachata. Vivo por Carina Radio TV. La noche estaba muy buena, la fiesta estaba mejor. Cada cual con su pareja, bailando este tema con sabor. La chica estaba cansada, ya le doy a los pies. Y vino el DJ y repitió la canción, allí la sale otra vez. Ella se está sonriendo, le dio claro que sí. Cuando estábamos en la pisa bailando, solo le decía sí. Pégate más. Pégate más, pégate un poquito más, mi amor. Pégate más, que quiero sentir ya tu calor. Pégate más, pégate un poquito más, mi amor. Pégate más, te quiero sentir ya tu calor. Pégate más, pégate un poquito más, mi amor. Pégate más, te quiero sentir ya tu calor. Pégate más, pégate más, mi amor. Pégate más, pégate más, pégate más, mi amor. Pégate más, pégate más, pégate más, pégate más, pégate más. Pégate más, pégate más, pégate más, pégate más. 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 Luis Cordero, saludos, buenas tardes, ¿cómo estás? Bendiciones para usted, Luis Cordero. ¡Vamos a Sánchez en vivo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Yo somos aquí! ¡Ay, amor! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡A ver! …Uner González ¡Se encendió esta fiesta! ¡Ay, coche cadero! ¡Ay, se es gordo o es pequeño! ¡Ella le da un molestón! A Yajuana le gusta el salame y a mami corte el chichón. ¿Es gordo o es pequeño? ¡Ella le da un molestón! ¡Ahí está, hoy chicalero! Hoy fin de semana pierde por la tarde, sonando en vivo, hoy chicalero. ¡Ahí está el salchichón en pantalla, allá! ¡Míralo cómo se mueve ese salame! ¡Ay, a Yajuana le gusta el salame y a mami corte el chichón! ¡Ay, se es gordo o es pequeño! ¡Ella le da un molestón! ¡Ella le da un molestón! ¡Ella le da un molestón! ¡Lo cogió pa' ella, esa rosera! ¡Ay, a Yajuana le gusta el salame y a mami corte el chichón! ¡Ay, a Yajuana le gusta el salame y a mami corte el chichón! ¡Ay, se es gordo o es pequeño! ¡Ella le da un molestón! ¡Ay, a Yajuana le gusta el salame y a mami corte el chichón! ¡Ay, se es gordo o es pequeño! ¡Ella le da un molestón! ¡Ay, se es gordo o es pequeño! ¡Ella le da un molestón! ¡Ay, se es gordo o es pequeño! ¡Ella le da un molestón! ¡Qué rico está esto, gachapo! ¡Eso muchacho, gachapo! ¡Ella le da un molestón! ¡Ay, se es gordo o es pequeño! ¡Ella le da un molestón! ¡Ella le da un molestón! Si te sigues descuidando de nuestra relación Ya verás que un día después de tu lado yo me voy Ya que te he cansado de maldades y te burles de mi amor Si ya tú no me quieres no me piques tu amor Si te sigues descuidando ya verás que pasará Que nuestra relación me decepcione y me tenga que marchar Con pocas palabras hasta así para un buen intendedor Si ya tú no me quieres no me piques tu amor Es que no quiero sufrir Esta es la emisora de hoy Karina Radia Por más que yo te quiera, por más que yo te ame Yo me amo mucho más Es que no quiero sufrir Ya no quiero llorar Por más que yo te quiera, por más que yo te ame Yo me amo mucho más Ahí está sonando el ADP, Nelson Maikin Nelson Maikin sonando por Karina Radio TV.com en Vila La pandemia de música de arriba Ahí está en pantalla gigante El ADP, Nelson Maikin Junior González ¡Ą�ur 해요 me! ¡Diferente! ¡Wuah, wuah! ¡Wuah, wuah! ¡Junior González! ¡Para lo que decían que no! ¡A人民帆, el retoño del mambo! ¡Mire compañero! Pues sí Ha llegado la mujer que me pone loco a mí Ha llegado la mujer que me pone loco a mí Ella me besa y me abraza y me hace sentir feliz Ella me besa y me abraza y me hace sentir feliz Pero salita mujer, yo la estaba esperando Pero salita mujer, yo la estaba esperando Pero que mamita chula, la que tengo yo a mi lado Pero que mamita chula, la que tengo yo a mi lado Llegó la mami que me pone loco 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 Ahí está Mazocan, Mazocan En la que pa' llenar loco Sonando por Karina Radio en rebelde punto con la hora Y el borde de la pandemia musical Llegó la flaca que pa' ponen loco ¡Sí! Llegó la flaca que la pa' ponen loco ¡Eh! ¡Loco, loco, loco! Junior González Arrancó la rumba A bailar todo el mundo Somos tierra neguita linda Somos tierra neguita linda Somos tierra neguita linda En un carro viejo En un carro viejo En un carro viejo En un carro viejo Ahí está el mismo Luis Rafael Luis Rafael como quiera Te ve bien Sonando por Carina RadioTV.com Viva Como el más vexatis De la radio El más caro No hay para nadie Recoja Con falta también Con falta también Como quiera mami Siempre te va bien Luis Rafael Vámonos en su pelo Como quiera neguita linda Te ve bien 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 Eso Hacen unión de mis hombres Hacen unión de mis hombres El color malauri Ah Ustedes dan homo Rince y champú conmigo Ya Oye, ¿cómo está Baila, eh? Dice Inchampu con él Es que las mujeres son malas como quieras, dicen él Pero malas son buenas Ahí está, Más y Tavi En vivo por CariLaRadioTv.com, la pandemia musical Me entrega los cuentos, me damos retada Me aluña la cara, pero esa es la mala que me devora en la cama Se desacarta, me dice que está en cuenta Y luego la veo con un tigre tan pesa en la fiesta ¿Por qué tú eres tan traviesa? Porque sabes que me alocas cuando me atas y me besas Y es que son mala, mala, mala como quieras Y es que son mala, mala, mala como quieras Junior González El foro está de culpa Con Julio César Con más pesca Esta es la emisora de hoy Y es que es CariLaRadio Radio Seguimos disfrutar de la mejor música y el mejor rumpo querido Y la música que acelera el corazón Rumpa la alegría y la inversión No se detiene Si quieren escuchar de la mejor música y el mejor cómic seguido Métete a CariLaRadioTV.com Con Julio César La pureza Lo nuevecita Lo nuevecita Muchachos Aquí estoy en esta mesa Embriagado por su amor Aquí estoy en esta mesa Embriagado por su amor Porque la mujer que quiero De mi lado se marchó Porque la mujer que quiero De mi lado se marchó ¡Ay, gente! ¡Vamos, cachapo! ¡Cachapo! Llegó el cachapo en otra dimensión ¡El cachapo! ¡Tremendo un poco de un trañero! 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 ¡Ella se fue de mi lado ¡Vuelve a mí! ¡Vuelve, mi amor! Ahora yo le pido a Dios Que me diga la razón Ahora yo le pido a Dios Que me diga la razón ¡Ay, amor! ¡Ay, que vuelva! ¡Ay, que vuelva! ¡Ay, que vuelva! ¡Esta mujer! ¡Mi amor, que vuelva! ¡Mi amor, que vuelva! ¡Mi amor, que vuelva! ¡Mi amor, que vuelva! Y ahí está sonando La guitarra del cachapo ¡Y ahí está sonando la guitarra del cachapo! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Pregúntale. Sí. Vente y reparación del celular. División móvil. División móvil. Ve a reparar o a desbloquear tu celular a División móvil. División móvil. Está ubicado en Megacentro al lado de la tienda Sandra. Contacto 829-913-3600 con Junior Riva. Ve a desbloquear tu laptop, la PC, cualquier tipo de celular que tú quieras. O a comprar cualquier tipo de accesorio en División móvil. En el lado de la tienda Sandra. División móvil. Y fue el destino que nos hizo reunir. Lo que pasé es que cuando ellos venieron aburrados. Son Familia. Con un camino de otro tiempo más feliz, te trae de nuevo aquí. Y me amaneció Y cada luz de mi universo se encendió En otro rostro me dijiste que soy yo Y aquí yo te conocí Y mi vida te ofrecí Quédate Este tiempo es nuestro y el amor Tiene ganas de volver Vuelve 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 ¡Sí! ¡Ahí está hoy de fiesta de cumpleaños! ¡Quítense del medio! ¡Quítense del medio! ¡Está de fiesta de cumpleaños por todo lo alto! ¡Ese gran empresario joven! ¡Mi amigo y mi hermano Adam! ¡Adam! ¡La jefatura Adam! ¡Cuál es el propietario de Royal Rentacal! Royal Rentacal, la alta gama en vehículo. Una protilla de vehículos totalmente confortable. Royal Rentacal, ¡ahí está! El presidente Royal Rentacal, que cumpleaños celebrando por todo lo alto. ¡Sí! Que todo el mundo se desagorote, hoy es tu día, no te me acorde. El, de, tu, yu. ¡Venga, pregui, y remételo tú tú! Y por la mañana, y por la tarde, y por la noche espierta, hasta que amanezca. Y por la mañana, y por la tarde, y por la noche espierta, hasta que amanezca. Esta es la emisora de hoy, Karina Rabia. ¡Vamos a celebrar! ¡Quiero alegría! ¡Yo quiero llanto! ¡Sí! ¡Ay, qué disfruto! ¡Un cumpleaños! ¡Y un navio al año! ¡Vamos a celebrar! ¡Quiero alegría! ¡Yo quiero llanto! ¡Y cumpleaños! ¡Hoy el presidente Royal Renta Carl, mi amigo Alan! ¡Dios te bendiga! ¡Dios te guarde! ¡Dios te proteja! ¡Dios te dé 100 años más de vida! ¡Muchas bendicciones! ¡Mucha prosperidad en todo lo negocio, mi amigo y mi hermano Alan! ¡La jefatura! ¡Sí! ¡Alan! ¡Oye, oye! ¡¿Quién está ahí, Alan? ¡Royal Renta Carl! ¡Oye! ¡Felicidades! Y entre mis sueños tantas veces te busqué Y entre los ángeles tu voz Imaginé Y así me conformé Pero ahora te conté ¡Qué, qué, qué, qué 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 No me dejes solo otra vez, que la noche es larga por el amor que sentí por vos. Ya se ha alejado, como una flor él se marchitó y solo se ha quedado. Ya se ha alejado, como una flor él se marchitó y solo se ha quedado. Eso ya pasó, se han ido de aquí momentos dorados. Solo me encuentro con mi soledad. ¡Sí! ¡Felicidades! ¡La Jefatura Adam! ¡Sí! ¡Felicidades! 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 ¡Felic Un empresario joven Ahí está en pantalla gigante Ahí está Adam Pocol Todos te han dicho en mi corazón Que hoy está quebrado Fue por el amor que se fue de aquí Y solo me han dejado Fue por el amor